Música Hola Bueno mi gente Estamos aquí en la casita de Chema Riffón Piyoyo para presentar Estacocho Musical En el tributo de mi maestro Y mi todo El don Bienvenido Benny Mayala En el tributo de él Como vamos a gozar y bailar Con todos ustedes Vamos Música 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 Bueno, estamos aquí, momento inmemorable, la 21 de 40 años, yo creo que esto es una ocasión que no se ha repetido y que debía haber pasado por mucho tiempo, la 21 en la casita, y esto es trayendo recuerdos y fundamentos, Eugenia Ramos, Miguel Ángel Flores, Matico Rivera, Paquito, todos los que eran, por supuesto, Roberto Cepeda, y esto es un tema que abraza toda esa personalidad porque sembraron algo, y esto lo trajo a la tarima, la gran Eugenia Música Ay pío pío, 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 la gatina puso Música Pío, Pío, Piano Pío, Pío, Piano Pío, Pío, Piano Paquito me está cantando Pío, Pío, Piano Amor y UNA, no hay cagando Pío, Pío, Piano Pío, Pío, Piano Pío, Pío, Piano Muchachos, un andro Pío, Pío, Piano En la casa y en el chermano Pío, Pío, Piano Pío, Pio, Piano Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. 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 Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío ¡Gracias! 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 ¡ MELassa! ¡Sélima Meteleana! ¡Gracias! ¡ rear- downtown! ¡UUUU decidiuuuu! ¡well, gente! Panderos, please, Panderos, please, Panderos. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, por soportarnos aquí en Tarima, por este tiempo. Quieren solamente a los que no nos conocen, porque ya estamos viejos, y no nos conocen, en tanto tiempo, pero está en 50 González, como siempre. Conseguiro Rivera es más viejo de todos. Panderos, Juan Guerrero. Cael, Matthew, mira, en el Sazafón. El Terrible, Iván Renta. Mira, el manager que hace más señales, que los cangrejones son tus de tercera base. Apolo Ayana. Hace más señales. En el piano, haciendo su debut en la casita, el maestro, Héctor Martiñón. Y la parte mujer, Carlitos Espada. Miren, este, darísima, de Peña, Ebrón Romero. Y acá, mira, el papá Maculuki, abuelo de todos los tipos, José Gutiérrez Rodríguez. Nosotros somos los primeros de la 21, papá. Muchas gracias. Música. 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 Gracias.